Para empezar, la descomposición del monóxido de nitrógeno transcurre según... Un problema que viene aquí en el libro que me ha gustado. Y ahora hacemos lo de selectividad. Del monóxido de nitrógeno transcurre según esta reacción. Y te dan la entropía que es 75,2. Ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado con las unidades de la entropía. Porque son julios por Kelvin. Que no son kilojulios. Que hay que tener cuidado. Porque como la energía libre de aquí mezcla las dos. Pues tienes que multiplicar una por... Mi. Dice, esta reacción es espontánea en condiciones estándar. Entonces, en la tablita antes que hemos hecho, ¿qué pasaba cuando las dos eran positivas? Es espontánea en condiciones estándar. ¿Qué pasaba en la tabla que hemos visto cuando las dos eran positivas? Es decir, cuando le tenía que dar energía y aumentaba el desorden. ¿Qué pasaba en condiciones estándar? 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 Ahí está. Pues entonces... ¿A cero? A cero grado, la energía libre de Gibbs. Era la entalpía, pero vuelvo a repetir. Que la entalpía hay que multiplicarla por mil. ¿Por qué vuelvo a repetir? Porque llevo 20 años dando clases ya. ¿20 años? ¿Aquí? No, aquí no. Pero vamos. Condiciones estándar es 273, ¿no? No, son 298, ¿no? Sí. Estándar son cero grado centígrado, ¿no? ¿Qué? Cero grado centígrado. ¿No son 24 grados? O sea, no son 24 grados. 25. No, esos son los litros de un mozo son 22,4. ¿Qué pasaba en condiciones estándar? ¿Qué pasaba en condiciones estándar? ¿Qué pasaba en condiciones estándar? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? 21.494. 21.494. Ni de broma. O sea, serían julio. ¿Cómo que no? No, tiene que ser negativa para que sea espontáneo. ¿La energía bloquee? La energía libre de Gibbs tiene que ser negativa para que una relación sea espontánea. ¿Vale? Ah, vale. ¿Quieres decir lo que es? Hazme caso. A ver los niños. Añaninjimia. ¿Qué más? Y ahora me dice a partir de qué temperatura es espontánea. Pues yo me cojo. Para que esté en equilibrio, la energía libre de Gibbs tiene que ser cero. ¿Eso es una simplación de preguntas? Sí. Usted cree siempre lo mismo. ¿Cómo? ¿A qué temperatura? Es espontánea. A partir de qué temperatura es espontánea. Porque ya hemos visto que cuando la temperatura es baja no. Entonces aquí puedo despejar siempre. La temperatura, la que es espontánea. la entalpía. Va a ser la entalpía y la entalpía es la entalpía. Kelvin ¡Thank you!